Las religiones tradicionales africanas, cuyos orígenes están profundamente arraigados en la historia oral, ofrecen una fascinante visión del pasado. Transmitidos de generación en generación, estos sistemas de creencias reflejan el tapiz cultural del continente y unen a las comunidades a través de valores y rituales compartidos. Aunque carecen de un fundador directo, estas religiones hacen hincapié en la conexión espiritual entre los seres humanos y un único dios creador, aunque con variaciones según las regiones. Guiadas por principios de curación, honra a los antepasados y respeto a la propia herencia, estas religiones ancestrales han dejado una huella indeleble en las sociedades africanas, conformando su sentido de la identidad y ofreciendo sabiduría para afrontar los retos de la vida. Sigue viendo este video hasta el final para embarcarte en un cautivador viaje por el mundo de las religiones prehistóricas africanas y quedarás asombrado por su importancia histórica. Créeme, no querrás perdértelo. Fe indígena etíope Etiopía tiene una historia religiosa diversa que incluye creencias tradicionales e indígenas anteriores al cristianismo y al islam. Estos sistemas de creencias están profundamente arraigados en la cultura y el patrimonio etíopes. Una de las principales religiones indígenas practicadas en Etiopía es la huaquefana, seguida por el pueblo Oromo. Es una religión monoteísta centrada en Huaca, un dios supremo y benévolo. En lugar de basarse en textos sagrados o profetas, los seguidores de huaquefana ven las acciones de Huaca en fenómenos naturales como la lluvia, el nacimiento y la muerte. La comunicación con lo divino se produce a través de espíritus ayana, y los elegidos por estos espíritus se convierten en sacerdotes conocidos como Kualu o Kaliti. El huaquefana se practica a menudo junto con el cristianismo o el islam, demostrando sincretismo. La religión tradicional etíope, también conocida como fe indígena etíope, se caracteriza por una fuerte conexión con la naturaleza, el culto ancestral y la creencia en fuerzas y espíritus sobrenaturales. El animismo es un aspecto significativo, y se cree que elementos naturales como ríos, montañas y árboles poseen esencia espiritual y son venerados en consecuencia. Se celebran rituales, ceremonias y ofrendas para pedir bendiciones y mostrar respeto a los espíritus y deidades ancestrales. Estas prácticas suelen tener lugar en lugares sagrados como bosques, arboledas, montañas o antiguas estructuras de piedra llamadas mosgabus. Es importante señalar que la religión etíope es diversa, con diferentes tradiciones y prácticas regionales. Los distintos grupos étnicos de Etiopía tienen sus propias variantes de fe autóctonas que incorporan costumbres, creencias y elementos culturales locales. Aunque la influencia del cristianismo y el islam ha provocado una disminución de la adhesión a la religión tradicional etíope, sobre todo en zonas urbanas, sigue siendo importante y continúa siendo practicada por muchas personas, especialmente en las comunidades rurales, donde prosperan las creencias y costumbres tradicionales. En nuestro canal se puede ver un video detallado sobre la Biblia más antigua que se conserve en el mundo, descubierta en Etiopía. Religión Aksumita Además de la religión tradicional etíope, también existe la religión Aksumita. La religión Aksumita, también conocida como Politeísmo Aksumita, era el sistema religioso practicado por el antiguo reino de Aksum, en la actual Etiopía. La civilización Aksumita, que floreció entre el siglo II a.C. y el VII d.C., ejerció una gran influencia en la historia y la cultura de la región. Las costumbres religiosas del imperio Aksumita estaban profundamente arraigadas en las creencias de sus antepasados, que precedían en muchos siglos a la creación del propio reino. La religión Aksumita evolucionó con el tiempo, reflejando las cambiantes prácticas religiosas desde la Edad de Bronce hasta la Antigüedad. En esencia, la religión Aksumita se caracterizaba por el culto a un panteón de deidades. La deidad principal, conocida como Makram o Astar, ocupaba un lugar destacado como dios supremo y protector del reino Aksumita. Astar estaba asociado con el cielo, la lluvia, la fertilidad y las estrellas del cielo nocturno. Los reyes Aksumitas, que ejercían tanto autoridad religiosa como política, afirmaban descender directamente de Maram, lo que consolidaba su estatus divino y su legitimidad. El panteón Aksumita abarcaba otros dioses y diosas como Astar, Bahir, Medir y Waraka. Cada deidad tenía dominios específicos y era venerada por diversos motivos, como la fertilidad, la protección, la agricultura y la prosperidad. El culto a los antepasados también formaba parte de la religión Aksumita, ya que se creía que los difuntos desempeñaban un papel en el bienestar espiritual y la orientación de los vivos. Se realizaban rituales y ofrendas para honrar a los antepasados y buscar su bendición y ayuda. Las prácticas religiosas estaban estrechamente entrelazadas con los aspectos políticos y culturales del imperio Aksumita. En Yeha, Aksum y otras ciudades provinciales se construyeron templos y estructuras religiosas influidas por las tradiciones del sur de Arabia. Estos templos se levantaban sobre plataformas elevadas a las que se accedía por grandes escaleras. Aunque los detalles del interior de los templos son escasos, las paredes exteriores estaban adornadas con intrincados diseños de paneles salientes y empotrados. Los templos estaban rodeados de estelas votivas y mesas de ofrendas, que a menudo conmemoraban las victorias militares de los gobernantes. Se celebraban ceremonias, rituales y sacrificios para conmemorar acontecimientos importantes, ciclos agrícolas y observancias religiosas. La religión Aksumita dejó tras de sí notables monumentos arquitectónicos, entre los que destacan las imponentes estelas de piedra erigidas sobre las tumbas de los gobernantes. Estas estelas, que se asemejan a rascacielos en miniatura, presentan elaboradas tallas como puertas falsas e hileras de ventanas falsas. Sin embargo, carecen de inscripciones, y las cámaras funerarias subterráneas de los muertos reales han sido muy saqueadas, sin dejar pruebas de ofrendas. Así pues, el papel de los rituales mortuorios en la vida religiosa de los antiguos etíopes sigue siendo incierto debido a la ausencia de inscripciones y artefactos tangibles. Con el paso del tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Etiopía, y la religión Aksumita original fue decayendo gradualmente. La influencia del cristianismo y más tarde del Islam configuraron el paisaje religioso de la región, dejando tras de sí un rico patrimonio cultural y religioso que sigue prosperando en la actualidad. Religión del Antiguo Egipto Viaje en el tiempo al Antiguo Egipto, donde se desplegaba un cautivador tapiz de creencias y rituales. Con más de 2.000 deidades, el panteón egipcio era un colorido elenco de dioses y diosas. Su religión iba más allá de la mera creencia, incorporando mitología, ciencia, magia y mucho más. En el corazón de la religión egipcia estaba el concepto de armonía universal, encarnado por la diosa Maat. Este principio enfatizaba la gratitud y el reconocimiento del impacto de las propias acciones en los demás y en el universo. Al alinearse con Maat, los egipcios buscaban una vida después de la muerte favorable y evitar el caos. El panteón contaba con dioses populares como Amón, Isis, Osiris y Horus, cada uno con su propio templo. Algunas deidades, como Maat, eran honradas sin templo. Los festivales religiosos formaban parte de la vida cotidiana y a ellos acudían personas de todos los estratos sociales. El clero cuidaba las estatuas de los dioses en los templos, un deber sagrado. El culto no se limitaba a rituales formales, sino que se extendía a los hogares. Los egipcios tenían diversas formas de conectar con los dioses, creían en su benevolencia y en la necesidad de gratitud en su tierra idílica. Una creencia central era la vida después de la muerte, donde el alma viajaba al salón de la verdad. Allí, el corazón se pesaba con la pluma de la verdad. Si el corazón era ligero, el individuo entraba en el campo de los juncos. Mantener un corazón ligero era crucial para una vida después de la muerte favorable. Durante el reinado del faraón Akenatón, se produjo un cambio drástico al promover el culto al dios solar Atón. Sin embargo, el orden tradicional fue restaurado después de su reinado, preservando las viejas costumbres. La religión egipcia dio forma a su civilización, definiendo la jerarquía social, legitimando el gobierno del rey y proporcionando consuelo en la vida y en la muerte. Su influencia se extendió más allá de Egipto, dejando un impacto perdurable tanto en las culturas antiguas como en las modernas. En nuestro canal encontrarás un video detallado sobre el panteón de dioses del antiguo Egipto. Odínala. Odínala, también conocido como Odínani, son las creencias y prácticas culturales tradicionales del pueblo Igbo en el sureste de Nigeria. Está profundamente arraigada en sus normas sociales y su modo de vida, y la espiritualidad desempeña un papel importante. Aunque el cristianismo se ha hecho dominante, el Odínala sigue prosperando en las comunidades rurales, influyendo a veces en las religiones coloniales introducidas. Odínala es una fe panteísta y politeísta con una poderosa deidad central, Chukwu, de la que proceden todas las cosas. El sistema de creencias también incluye un panteón de dioses y espíritus como Alá, Amadioha, Anyangu, Ecuenzu e Ikenga. Estas deidades menores sirven como ayudantes o elementos de Chukwu. Por debajo de los dioses y los espíritus superiores se encuentran los espíritus menores, conocidos como Ágvara o Arusi, que representan las fuerzas naturales. La fuerza divina llamada Ágvara se manifiesta como Arusi, separados en el panteón Igbo. Los Rigbo del norte de Igbolandia veneran a una deidad solar conocida como Anyangu. Divya y otros sacerdotes median entre los Arusi y los vivos mediante la adivinación, comunicando sus leyes y exigencias. La veneración de los antepasados es parte integrante de Odínala. Los antepasados fallecidos residen en el mundo de los espíritus y se pueden contactar con ellos mediante rituales y ceremonias. El culto a los antepasados y la adoración de dioses y espíritus constituyen los principales componentes de la religión tradicional Igbo, lo que la distingue de las religiones sabrahamánicas. La práctica del Odínala decayó con la llegada de los misioneros cristianos durante el siglo XX. Mientras que algunos aspectos se sincretizaron con el cristianismo, otros fueron demonizados como Juju por los misioneros debido a prácticas culturales consideradas ilegales bajo el dominio colonial. Sin embargo, aún se pueden encontrar restos de ritos religiosos Igbo entre los afrodescendientes del Caribe y Norteamérica que conservan aspectos del Odínala en festivales y ceremonias. Odínala es una compleja tradición animista que refleja las creencias y la visión del mundo de los pueblos africanos antes de la influencia del cristianismo y el Islam. Es algo más que un sistema religioso, abarca un modo de vida holístico. Aunque los eruditos tienen diferentes interpretaciones, el Odínala sigue siendo un sistema religioso vibrante y diverso dentro de la cultura Igbo. Sin embargo, el panorama religioso de África evolucionó con la llegada del cristianismo y el Islam. El cristianismo, que encontró sus primeras raíces en Etiopía en el siglo IV después de Cristo, dejó un impacto indeleble en el continente, influyendo en su tejido espiritual. El Islam, introducido a través de las rutas comerciales, adquirió gran popularidad entre las poblaciones subsaharianas en el siglo XV. Como las influencias externas moldearon las prácticas religiosas africanas, surge una pregunta fascinante. ¿Han movilizado alguna vez las religiones tradicionales africanas a la población de forma similar a las religiones abrahmanicas? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones de todos nuestros nuevos videos.